No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer, baby yo te hago soñar Algo más rico que la miel, mi croca que te regalice, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, en la piel estoy chocando, baby para qué te dices Y tú solo dices que quieres más, que mate la curiosidad, eso así Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos de eso, mate la dulce Pegándote bien en todo el bebé para que tú creces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú lo será toda mi vida De tanto que te pienso, ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los del intentos Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, тебя Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar I am not afraid to try, I am not afraid to fall I just want to feel alive, I want to see it all You were standing at the corner waiting for someone One hello was all it took, my heart fell like a loaded gun We've got a love so dangerous, dangerous, I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous, dangerous, it is running wild We've got a love so dangerous, dangerous, I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous, dangerous, it is running wild It's running wild We are hunting for a prayer like tigers in the night Make the streets our jungle where the buildings scrape the sky It used to be just like a game, we played it for a while And now it seems we crash into the mountain all the time We've got a love so dangerous, dangerous, I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous, dangerous, it is running wild We're living on the edge like we're out of line We're making our love like it's 85 We might be heading straight towards this disaster But we just can't break the sky Dangerous, dangerous, I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous, dangerous, it is running wild We've got a love so dangerous, dangerous, I don't know if we'll survive We've got a love so dangerous, dangerous, it is running wild We've got a love so dangerous, dangerous, you don't know if we'll survive And that's why dangerous, yeah We'll be watching Weirdia 11あります 13 25 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias.